Música Hola que tal amigos de Rayford World, como están? Hoy es un lunes más y comenzamos el nuevo Wanted con la primera carta Y la primera carta que tenemos es el Wisdom Ice Magisham Si, me van a decir, pero que Juanjo, de nuevo los Magisham Al parecer, todos están viendo en estos momentos OCG Y en OCG no hay un meta nuevo ¿Y eso qué quiere decir? Que no ha sacado Konami una expansión como Flames of Deterry Flames of Destruction, sobrecompundo Flames of Deterry Flames of Destruction que es la última Y que traiga un meta conciso Los del Meta Saber no son Meta A Pensé que iban a ser el Meta, pero no lo lograron Esta primera semana que ha salido No veo listas Y tampoco veo que estén topeando ¿Y cuál se mantiene? Y sigue siendo uno de los decks más viables Es exacto los Magisham Por este motivo Acá en TSG que ha sucedido Que muchos jugadores han comenzado a armarse su base Magisham Y a buscar las cartas Porque puede ser que en un futuro No muy lejano este sea el deck Y tal vez no sería mala idea ir comprando Porque pueden ir subiendo las cartas Pero bueno, ese es otro tema ¿Y qué sucede? El Wisdom Knights es una de las cartas principales Porque se popea y tú puedes agregar Y poner en tu escala cualquiera de los Magisham Péndulos Y esto te ayuda pues a arreglar las escalas Hacer que puedas hacer el Péndulo más rápido Y de paso te ayuda a que funcione el efecto del Astrograph y el Chrono Que es uno de los efectos más conllevativos Que te va a hacer que tú hagas como Así que ha comenzado a subir Si no conoces qué hace el Wisdom Knights Te lo explico en un momento Simple, lo pones en la escala Si tienes otro Magisham al costado Lo destruyes y traes una escala Otro Magisham desde el deck Lo colocas de frente Ni siquiera es activar Lo colocas de frente Porque si ya estuvo con el exacto Con el Antispair France Puedes traerlo al otro Y lo colocamos arriba Así que si tienes un Wisdom Knights Cheque ahí En cuanto a precios El Wisdom Knights tiene dos versiones Las dos versiones son iguales Super Red La primera es del Structo Master Péndulo de Yuya Super Red Menor costo 4.25 Mayor 9 dólares Y ahorita está en 4.81 Con un cambio 31.15% En el caso de Pedro Péndulo Evolution Tenemos que estar también 4 dólares Menor costo Mayor 9 Y su average Su diferencia Es de 4.3 El precio de compra 4.78 Y su cambio es de 23.51% Échale mucho ojo Porque de verdad Los Magisham pueden ser Uno de los decks Que se transformen En Meta Tal vez Entre comillas Pero que va a tomar Mucha importancia En cuanto a la comparativa Carboncho Veo que tiene Tiene 3 a 12 soles Perfecto Está a 4 dólares En sí Y aprovecha Porque puede ser Que este sea el deck Nuestra segunda carta Es una carta Que me ha tomado Por sorpresa Y lo digo así Yo no pensé Que iba a subir tanto Es una carta De World Superstar Y que directamente Va a un deck Que muchos dicen No, no es meta Pero quien sabe La sorpresa Hablamos de los FA En este caso Del deck que digo Pero la carta Se llama Marshawn Phil Es una trampa Y es continua Voy a leerla Porque no la conocía mucho Tú no puedes hacer Especial Sumo Excepto Tipo Máquina Perfecto Una vez por turno Tú puedes declarar Un nivel Del 5 al 9 Todos los level 5 O mayores máquinas De tu control Se transforman De ese nivel Si es que Un machine exit De tu control Fuera a ser destruido Tú puedes mandar Esta carta Al cementerio En este instante Si esta carta Es mandada Al cementerio Tú puedes agregar Un rank Up Magic Agente del Chow Force Desde tu deck O trigger A tu mano Esto cual es lo interesante De esto Que de por si Le sube el nivel A los FA Y los transforma De un nivel alto Para que puedan Estar protegidos Y puedan jugarse Normal O sea Esto te va a ayudar A combiar Yo pensé Que no era muy útil De verdad Y dije Bueno Pero he visto Que lo han estado testeando En algunos replays Y se hace bastante interesante De por si Para el deck FA Subiendo desde nivel A estos bichitos Lo hacen bastante power De por si Mucho no es decir Pero vamos Es una Así que De World Superstar Ese es lo malo Porque las cartas De World Superstar Que tienen mucho tiempo atrás Y son un poquito difíciles De conseguir Exacto Hablábamos antes De este Wario Que baja Y que te hace el combo Para el Cine Draon No El Galaxy Soldier Direct Y los Wario del Machine Y de verdad Estas cartas Son muy valorizadas Y van subiendo World Superstar Es esa expansión Que casi nada serviría Y que ahora al final Está sirviendo todo Todo de verdad Es bien drata De por si A mi me ha sorprendido Pero es muy útil Subirlos al ED9 A todos los FA Wow Los transforman En unos bichos Que suelen ser bien molestosos Que no van a ser afectados Por efectos y todo Y de verdad Es muy Pero muy chévere Y recuerden Los FA son de 4 Pero se pueden Le dañar también Bastante Y muy fácilmente En cuanto a precios World Superstar Prismatic Secret Red Es una edición De Secret Muy especial En este caso Menor costo 2 dólares Mayor 5.21 Precio promedio Ahorita 3.55 Y su cambio Es 97.22% Ya está 3 dólares Casi todo lo de World Superstar Tiene un precio regular Pero Este cambio Que sea ya De 97 Eso Ya Conlleva A que está Siendo muy Buscada Y impedida En cuanto a la Comparativa De nuestro amigo Carlos Chido Tenemos que No tiene ni una Hasta 3 soles Fácil la tiene En la caja de Luka En la caja de Ida Fácil la tenía Por ahí Pero Estaba bastante Barata Y si es que Te animas De verdad Es una de las cartas Que si vas a jugar FA Casi todo es común Esta va a ser Muy fácil De buscar Pero igual Este De hecho Que va a traer Restos Porque van a pedir Mucha gente He visto que Quiera más El FA Como tercera carta Tenemos una carta Que yo Al momento De buscar Estadísticas De cartas Que han subido Y exacto Estar viendo Me pregunté ¿Por qué Ha subido bastante Esta carta? Tornado Draven Estamos hablando Es una de los Exics Que salió Al último Casi de la era De el Master Rule 3 Se jugó En el Zudia Se vio Que era una carta Muy perdida Pero Ha comenzado A tener Un poco más Así De juego De pedido De ser pedido De ser buscado Porque netamente Ni popea Una carta Y en este caso Uno de los Dez que tú usas En estos momentos Es el Maisha Para popearte Exacto Uno de los monstruos Está en la escala El iris En este caso Tú puedes buscar La magia O la trampa En el momento De que no te salga Algo para Tu copiarlo Aparte De sus efectos De ellos O con Un weaponized O alguna Así Así que Yo dije Que raro De estar barato Como antes estuvo En un tiempo Cuando se le rompó El Rool 4 Los Exics bajaron De precio Pero ha comenzado A subir el Tornado Draven El Tornado Draven Está yendo En muchos decks He visto que lo llevan En el Maisha He visto que lo llevo El ABC Yo lo llevo En el Shiranubi Y de verdad Yo pensé Que en vez De subir Este baje Pero ha tendido A una muy fuerte alza A mí me ha sorprendido De por si Esto se lo llevan Cualquier rango 4 Lo puede hacer Lo puede llevar Y su precio Está regular No está Andando mal En la siguiente Era una siguiente Expansión Me preguntaron Siempre me dicen ¿Lo jugarán? ¿Por qué ha subido esto? Sí Como les dije Los Maisha Les sirve para popiar De momento No hay confirmación Del Cristón Pero igual El Tornado Draven Es una carta Muy importante Para esto Para hacer los combos Y más que todo Como lo dije Al principio Es poder popiar El Iris Y agregar La magia O la trapa Para hacer algún combo Posible Y también Para que baje Astrona Es depende De la situación Que lleves Además Puedes jugar Uno contra otro D O otro D Que pueda Destruir Yo por ejemplo En el Shiranubi A veces me sirve Porque me dejan Back Y yo trato De pulsear con él De por sí Es casi la misma Fusión del Direwolf A veces Porque yo Un Direwolf Necesito el espacio Que se rompa Pero es muy Muy útil En cuanto a precios En cuanto a precios El Tornado Ahora Es sorprendido Como le dije El Maxime Crisis Secret Red Mayor costo Y menor costo Diría 14.44 Mayor 44 dólares Y se encuentra Ahorita En el precio Promedio De 22.37 22 dólares En este caso Cambio De 48.74 Ha subido Casi llegando A la mitad De su precio Es bastante alto Y considerable Para una carta Que en el Master Rule 3 O sea En la anterior Forma de juego Era muy importante Ahora yo lo veo Un poco menos Pero igual Me ha sorprendido Que suba Bastante su precio En el caso De la comparativa Carloncho Tenemos que El Tornado Drawn Está 50 soles O sea Ahí solo le queda uno Así que vayan corriendo Porque está En ese caso 12 a 15 dólares Así que Es la opción Más viable Y es barata Así que Aprovechen Como última carta Tenemos Elemental Hero No Masked Hero Dian El Masked Hero Dian Es una de las cartas Que se ha hypeado Netamente Por OCG ¿Qué significa esto? Al momento De que salga El Soilman Esta carta Atrema Mio Tomao Una relevancia Pero así Inmensa He visto que Ya están jugando Porque la revista Jump Donde llega este Ya está a la venta En Japón Y El Soilman Hace que se pueda Jugar el Dian De una forma Muy pero muy chévere Porque tú bajas Dian Y el Soilman Hace efecto Y te trae Y te trae Exacto Desde el cementerio Una Xiaomi O algo Y otro giro Que haya bajado Puede ser Estratos En este caso Estratos No está libre En TCG Pero va a poder Y te trae Y te trae De por sí Soilman No está disponible Para TCG Pero igual El Hive del Dian Ha hecho Que comience A subir Netamente es Porque tiene una esperanza Que vaya a salir La cual yo la tengo Muy baja Porque no creo Que salga Pero igual Han hecho Que la carta Se hype Y que comience A buscar Dian Bastante La gente Es bueno Asegurarse Pero cuando es Una promovilla Es algo Un poco más Relativo Es un poco Más difícil Es igual Que Summon Sorceres Que también Yo quisiera Que salga Para que pueda Guard Esto de Combos Y temáticos Pero es Un poco Más difícil Que el Dian Exactamente De que el Soilman Exactamente De por sí Igual No es una mala Inversión Porque tú Los giros La mayoría De personas Los tiene De colección Y tú también Podrías Coleccionarlos Pero igual Es una opción Muy pero muy Tranqui Y difícil Pero igual El Dian Está que sube De por sí Creo que es el único De que lo juega Hace mucho También vi Tech Earth Que llevan esto Para traer Xiaomi Y de ahí Bajar el Darlau Pero este era Con Master Rule 3 Donde tenías La ventaja De que podías Jugar Exif Fusiones Y todos Simplemente En la Main Zone Ahora que hay La Extra Zone Esto como que cambia Y no te deja Jugar un poco Bien De por sí Porque tendrías Que deshacerte Del Dian Igual trayendo Un giro al campo Aquí cambia la cosa Pero igual Es muy fuerte De por sí Para los transformadores No sentían Que yo no me acordaba Mucho Solo puede ser convocado Con más chains ¿No? Cuando esta carta Destruye un monstruo Por batalla Y mandado al cementerio Y tú puedes especialmente Convocar un level 4 O menor Monster Hero Desde tu D 2008 de ataque 3000 de defensa Es bastante fuerte Y es casi igual Que el Anki Que combina Muy bien Con los giros En cuanto a precios Tenemos Que es de Premium Collection Team Secret Player Mayor costo Menor costo 5 dólares 33 Mayor 32.87 Y precio promedio 11 dólares 3.19 Y su aumento Es de 200% Está dos veces Su precio O sea Ha subido Bastante De verdad Así que De verdad Échenle un hojazo Porque van a necesitarlo De por sí Si es que sale Soyman Es una de las cartas Que se va a jugar más En cuanto a la comparativa Carloncho Tenemos que no tiene Pero lo ha tenido 12 soles Está bien tranco Ahorita que consiga restos Pero igual yo sé que trae Porque a todos los coleccionistas Le trae Así que Atentos Con esto terminamos Hemos guantes Y no se olviden De que siempre En esta sección Le mando saludos A Santino Y a Carlos Delgado Por auspiciar La sección Y nos vemos Hasta la próxima Bueno y para acabar Hemos guantes Tenemos los saludos Saludos para Galar Monro Muchos saludos Para él Para Fabricio Gómez Saludos también De Yosea Reocal Para Yosea Reocal También saludos Para J. Rubén Carmona Saludos para él Para The Black Raven Saludos desde México Saludos para él Para Ariel Paraguay De Venezuela Para Sergio De Vimela Saludos para Marcos Luis Fuentes Estrella Y Miguel Ángel Saludos Y con esto terminamos Hemos guantes Y nos vemos Hasta el próximo lunes Paraguay Chau Chau indo ¡Gracias!